El reconocido evangelista estadounidense y presidente de Samaritan's Purse, el reverendo Franklin Graham, se reunió y oró junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mostrando solidaridad en medio del enfrentamiento continuo entre Israel y Hamas. Esta reunión, que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, fue descrita por Graham como un privilegio, reconociendo el desafiante contexto que enfrenta Netanyahu y la nación de Israel tras los ataques del 7 de octubre, que resultaron en 1.300 muertos y la captura de más de 240 rehenes. Franklin Graham es el hijo del que fue uno de los evangelistas más reconocidos de todo el mundo durante el siglo XX, el hermano Billy Graham, que ya partió con el Señor hace unos años. La visita de Graham llegó tras un histórico evento en Washington, D.C., que congregó a cerca de 300.000 personas expresando un firme respaldo a Israel y rechazando el antisemitismo, buscando demostrar a los líderes estadounidenses y al mundo entero la mayoría del apoyo americano hacia Israel en contra de los simpatizantes de Hamas. There are millions of Christians around the world praying that God will give you His wisdom. And we pray that God will give you success. And so that's our prayer. Well, thank you, Rob. The fact that you're coming here standing with Israel in Israel is mightily important and gives us a lot of strength, a lot of encouragement. I have to say that the world today appears to be divided by two forces, those who support Israel in its just fight against Hamas terrorism, and those who support Hamas terrorism. I think, Reverend Graham, with your so many followers around the world, understand that Israel is fighting a just war, fighting according to international law, trying to minimize civilian casualties, root out the terrorists. And I think that's our common battle, the battle of civilization against barbarism. Well, it's good versus evil. And we know that God, we know there's a God, and we know there's a devil, an evil. And the devil has been fighting God for, we don't know how many thousands of years, but I think Israel is God's people. The Bible tells us that. And so it's clear. And the devil wants to destroy this nation, wants to destroy the Jewish people, and he's tried over and over and over to do that. We're not going to let him do it. No, sir. When we say we, it's the combined forces of civilization, and we truly support that. I have to say that by contrast, you know, there are forces that support the terrorists, and one of them is President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas, has himself bombed Turkish villages inside Turkey itself. So we're not going to get any lectures from them. We stand with those who stand for justice and truth, like Reverend Graham, our many Christian friends around the world, but also so many others. And we saw that yesterday in a mass demonstration in Washington of Jewish leaders and non-Jewish leaders, leaders of the Senate, leaders of the House. They stood for Israel, they stood for truth, they stood for justice, and that's the forces of civilization that will ultimately win the day. Thank you. Thank you. Please. En respuesta a la devastación causada por Hamas, Graham y Samaritan Spurs se han comprometido a proporcionar ayuda a los sobrevivientes y las comunidades afectadas en el sur de Israel. La organización está brindando asistencia mediante bares de comida, reemplazando ambulancias destruidas y donando equipos de soporte vital, como computadoras, para los refuerzos de búsqueda y rescate. Además, están equipando al personal médico con kits de trauma que posibilitarán intervenciones quirúrgicas urgentes para salvar vidas. Graham, al presenciar el impacto de la violencia en su visita a tres aldeas y un kibbutz devastado en el sur de Israel, ha expresado profundo shock ante la magnitud de la brutalidad vista, que ha trascendido fronteras tanto físicas como emocionales y elevó oraciones por las familias de las víctimas y los rehenes, invocando a la comunidad internacional a orar por la paz de Jerusalén. Sumado a estas labores humanitarias, Samaritan Spurs ha donado 21 ambulancias a Magen David Adam, el servicio médico de emergencias de Israel, incorporando vehículos blindados para proteger tanto a los pacientes como al personal sanitario. Estas donaciones llegan en un momento en el que más de 50 iglesias y organizaciones cristianas en Israel colaboran estrechamente con la ONG para proporcionar alimentos y atención a las víctimas y sus familias, así como medicamentos y apoyo psicológico para niños y adultos afectados por el trauma. En medio de estos esfuerzos humanitarios, Netanyahu agradece la solidaridad y soporte recibidos, mientras que Eli Bin, director general de Magen David Adam, señala que el auxilio brindado será recordado por generaciones y servirá de inspiración en la labor por un mundo mejor. Israel, una nación con una rica herencia bíblica, ha mantenido estrechos lazos con la comunidad cristiana a nivel mundial. Desde tiempos bíblicos, hemos visto como la historia de Israel se entrelaza con la fe cristiana. En la Biblia, encontramos numerosas referencias a Israel y su relación con aquellos que siguen el camino de Jesús. Recordemos que la comunidad cristiana ha sido una fuente de apoyo y solidaridad hacia Israel, reconociendo su importancia como la tierra prometida a través de las palabras del Señor en Génesis 17, 8, A lo largo de los años, los líderes israelíes han expresado su agradecimiento y reconocimiento hacia la comunidad cristiana por su apoyo y amor hacia la tierra santa. Netanyahu, en este mensaje reciente, ha destacado la importancia de la relación entre ambas comunidades y ha enviado una palabra de agradecimiento hacia los creyentes que respaldan al Estado de Israel. Gracias, Kufi, por apoyar a Israel. Nos apreciamos tu apoyo. Y te agradecemos por eso. Nos apreciamos el apoyo de los cristianos alrededor del mundo. Los judíos, los cristianos, y muchos otros pueden acceder en una cosa. Israel es un maravilloso. A state en la corazón del mundo del mundo que ha conocido la democracia, la pura democracia y libertad, todos los días de su 70 años de historia. Un pluralista, open sociedad. Un democracia donde diversidad es celebrada, no se preocupa. Christians also know another fundamental truth Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3000 years Jerusalem has been the capital of Israel for 70 years and Jerusalem will always be our capital Ladies and gentlemen Israel is also the only country for thousands of miles where Christians not only survive they thrive Christian holy sites are protected and Christian worship is done without fear Christians have achieved incredible heights in Israel we have an Arab Christian who served on our supreme court for 15 years we have others diplomats, business people university professors doctors everything they are in every field many many examples of Christians who contribute greatly to Israeli society and share in the great miracle of Israel's success sadly some countries don't respect Christians in Iran Christians are brutally persecuted Christian pastors Christian pastors have spent years in prison now this is an issue which I believe should concern everyone and let me say clearly Israel stands in complete solidarity with persecuted Christians in Iran and I ask why are so many people silent as Christians are jailed and tortured in Iran well I can say this we in Israel will not be silent and I will continue to raise the plight of the long-suffering Iranian people Christians Baha'is students journalists Iran's regime is a point of darkness in the Middle East Israel is a point of light the great news is that Israel has never been stronger nations from around the world are flocking to Israel on our southern border the fanatic terrorist group Hamas calls for genocide of Jews in the north Hezbollah is stockpiling massive numbers of missiles aimed at Israel and Iran well Iran openly calls for Israel's annihilation but Israel is strong we will not let thugs and tyrants bully us we will always defend ourselves we will prosper we will thrive and Israel's strength is not merely because of our army it's because of our spirit and it's because of the spirit of friends like you around the world thank you for always standing with Israel you're truly among our greatest friends in the world I cherish that friendship and I cherish your solidarity thank you for standing with Israel thank you for standing with the truth thank you all este mensaje es un recordatorio para todos los cristianos que independientemente de nuestra nacionalidad o procedencia estamos llamados a apoyar y orar por Israel la biblia nos exhorta en el salmo 122 6 orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman esta invitación a la paz y la prosperidad es un llamado a mantener en nuestras oraciones a Israel y a la comunidad cristiana que continúa siendo una amiga fiel en la descripción de este vídeo les dejamos algunos vídeos recientes de Netanyahu donde sorprendentemente citó algunos versículos de las escrituras en sus discursos a la nación la relación entre Israel y la comunidad cristiana es una asociación bendecida por Dios y arraigada en las escrituras debemos recordar el llamado a la unidad y el apoyo mutuo exhortado en la biblia como ciudadanos del reino de Dios debemos seguir respaldando a Israel el pueblo de Dios mientras seguimos orando por su seguridad y buscando la paz en Jerusalén como nos dice la palabra ¿por qué se considera a Israel el pueblo de Dios? hoy examinaremos una cuestión de importancia fundamental que ha intrigado a teólogos académicos y creyentes de la tradición judeocristiana a lo largo de los siglos dada la amplia audiencia de este canal entendemos que muchos de ustedes tienen una sólida orientación bíblica y es probable que este tema les resulte de gran interés para comprender por qué Israel es considerado el pueblo de Dios debemos remitirnos a los relatos bíblicos en la Biblia la relación especial de Dios con Israel se evidencia en la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12 2 y 3 haré de ti una gran nación y te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás una bendición bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra esta promesa formó las bases de la relación que Dios establecería con Israel Dios prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa una bendición para todas las naciones de la tierra esta promesa se reafirma en Isaac hijo de Abraham y en Jacob nieto de Abraham a quien Dios más tarde cambiaría el nombre a Israel y de manera simbólica fue Jacob renombrado como Israel quien engendró las doce tribus de Israel marcando el origen de la nación de Israel como tal entonces cuando es que Dios reconoció a Israel como su pueblo en la narrativa bíblica hallamos un evento crucial que ocurre durante la esclavitud de los israelitas en Egipto en Éxodo 2.23.25 leemos aconteció que después de muchos días los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios aquí Dios reconoce formalmente a Israel como su pueblo el cumplimiento de la promesa que originalmente le hizo a Abraham pasando a Éxodo 3.10 en la visión de la zarza ardiente Dios le dice a Moisés ve ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel es así como a partir de este punto Israel es reconocido por Dios como una nación siendo liberada de la esclavitud de Egipto por medio de milagros y signos que mostraban el poder y la soberanía de Dios así la promesa de Dios a Abraham comienza a materializarse de forma plena y visible la relación de Dios con Israel es única y este vínculo especial lo encontramos en el Deuteronomio 7.6 donde se nos dice porque tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios el Señor tu Dios te ha escogido de entre todas las naciones de la tierra para ser su propiedad su tesoro especial aquí Israel es elevado a un estado de privilegio y honor son elegidos no porque sean la nación más grande poderosa o merecedora sino por la buena voluntad y la gracia de Dios el destino de Israel como el pueblo de Dios se establece firmemente en el monte Sinaí ahí inmediatamente después de rescatar a los israelitas de la esclavitud en Egipto Dios establece sus leyes y mandamientos y se formaliza su alianza con ellos en el libro de éxodo leemos que Moisés sube al monte Sinaí y recibe lo que ahora conocemos como los diez mandamientos un conjunto de normas y principios morales que servirían de guía para el pueblo de Israel este momento representa un hito en la historia bíblica donde la relación entre Dios e Israel adquiere formalidad y solemnidad no era una relación basada únicamente en promesas sino que también implicaba una responsabilidad mutua y obligaciones pactadas pero este especial estatus de Israel no está exento de pruebas y desafíos a lo largo del antiguo testamento vemos como a pesar de la desobediencia y los errores de los israelitas Dios continúa guiándolos enviando profetas como Isaías Jeremías y Ezequiel para recordarles sus promesas y advertirles de las consecuencias de apartarse de sus caminos en estos momentos la misericordia de Dios se hace evidente a medida que busca en repetidas ocasiones llamar al pueblo de Israel a la obediencia y a una restauración de la relación que habían dañado en los textos bíblicos vemos de forma clara que el pacto entre Dios e Israel no es un pacto o acuerdo temporal sino que por el contrario se trata de una promesa eterna arraigada en la gracia y el amor de Dios hacia su pueblo como vemos ser elegido como el pueblo de Dios no fue solo un gran honor para Israel sino también una responsabilidad considerable Dios no solo los eligió para recibir sus bendiciones sino para ser una luz para las naciones para ser un ejemplo de adoración y vida justa para el resto del mundo por lo tanto la elección de Israel tiene un propósito que va más allá de ellos mismos servir como un faro de verdad y sabiduría en un mundo lleno de oscuridad e ignorancia también nos encontramos con una cuestión difícil y a veces controversial llamada teología del reemplazo o supersesionismo la teología del reemplazo es una interpretación que sostiene que la iglesia cristiana ha reemplazado a Israel en los planes y propósitos de Dios según esta visión Israel al rechazar a Jesús como Mesías ha sido rechazado por Dios y la iglesia ha asumido sus promesas y roles sin embargo esta interpretación no está exenta de problemas ya que corre el riesgo de contravenir las promesas irrevocables de Dios a Israel y de presentar a Dios como alguien que rompe sus pactos como explicamos anteriormente a pesar de los fallos y desafíos Dios ha demostrado su compromiso constante y su amor inmutable por Israel el apóstol Pablo nos recuerda esto en Romanos 11 1 diciendo pregunto pues ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? de ninguna manera yo mismo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín a través de esta afirmación se enfatiza la continuidad y permanencia del pacto de Dios con Israel en el Nuevo Testamento subrayando que a pesar de sus fallos Israel sigue siendo el pueblo de Dios debemos recordar que la relación especial de Dios con Israel no niega su amor por el resto del mundo de hecho desde temprano en la historia bíblica Dios había prometido a Abraham que serán benditas en ti todas las familias de la tierra debemos tener en cuenta que en la escritura está claro que la elección de Israel no cancela el amor de Dios por todas las personas y naciones más bien el propósito de Dios al elegir a Israel era que pudieran ser una bendición para todas las naciones justamente como se le prometió a Abraham y con la venida de Jesús y su mensaje que se extendió a judíos y gentiles por igual vemos como se cumple la promesa de bendición a todas las naciones es aquí en medio de este debate donde encontramos nuestra respuesta ¿por qué es Israel el pueblo de Dios? Simple porque él lo eligió para un propósito más grande Israel el pueblo elegido de Dios tiene un papel importante en la historia de la salvación han sido portadores de las promesas de Dios para todo el mundo viendo la acción de Dios a través de toda la historia aguardando la llegada del Salvador y finalmente siendo el terreno desde donde emergería el Mesías prometido según las profecías bíblicas Israel jugará un papel crucial en los eventos finales en Zacarías 14 2 y 3 la Biblia predice un tiempo en el que todas las naciones se unirán contra Jerusalén y Dios intervendrá para proteger a su pueblo además en Apocalipsis 7 se menciona a los 144.000 de todas las tribus de Israel que serán sellados por Dios reafirmando así el papel crucial de Israel en los eventos futuros por lo tanto los vínculos inquebrantables entre Dios e Israel firmados en antiguos pactos y confirmados repetidas veces en la historia son una pieza esencial en la narrativa divina de salvación y redención esta relación expresa no sólo la elección de Dios sino su amor incondicional su fidelidad incluso ante las adversidades y su esperanza en las segundas oportunidades en resumen aunque la historia de Israel ha estado llena de pruebas y desafíos el pueblo de Israel permanece como el pueblo de Dios destinado a ser una guía para todas las naciones reflejando su benevolencia y su intención de bendecir a toda la humanidad a través de aquellos que él ha escogido este recorrido por la relación entre Dios e Israel nos muestra un modelo de fe y resistencia que resalta y nos recuerda la profundidad del amor de Dios y su compromiso constante hacia su pueblo escogido por favor no olviden dejar sus comentarios denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook Instagram y Twitter para más noticias y vídeos musicales no olvides suscribirte a este canal ah y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material hasta la próxima